En este Mes de la Mujer conocerás a algunas mujeres increíbles que han logrado crecer trabajando con nosotros. Una empresa conformada por un 57.4% de mujeres y que con determinación y pasión han avanzado en sus carreras y han demostrado que pueden lograr lo que se proponen. Desde la gerencia hasta los estantes, cada una de ellas ha encontrado su lugar en este mundo de oportunidades. Prepárate para ser inspirado por estas mujeres fuertes y valientes que han hecho su camino hacia el éxito en el mundo.